¿Qué digo? Los invitamos el viernes al Rodeo Xochimilco El sábado los invitamos al Camadeón de Morelia Michoacán Vamos a llevar a buscar a toda la gente que apoya ¿Qué número es? 27 y 28 Viernes 27 Los esperamos al Rodeo Xochimilco El sábado 28 En el Camaleón de Morelia Michoacán Camaleones de Morelia Michoacán O Camaleón, no sé cómo ver Saludos a toda la gente que apoya a la Bucción del Huracán Estamos en el millón Pide un saludo Taludan del Huracán Las esperamos al Rodeo Xochimilco O calopo de fioca No templo de fioca No lozek foco de fioca No templo de fioca Música No templo de fioca ¿No? Divino de fioca